Hoy la vi, por casualidad, yo estaba en el pan, me miró al pasar. Yo le sonreí, y le quise hablar, me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más. Como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma, que aún navega en mis labios, el sabor de tu aroma, tan viva que pase, con un libro en la mano, que traerá tu nombre, como el mar del verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano, yo no olvido la flecha, ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido, que en vivías de tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, te alejarán de mí. Que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más. ¡Suscríbete al canal!